Para ser sincero me haces falta no lo niego Mi almohada y tu canción me hizo entrar en depresión Amigo cantinero sírvame otra su salud Coimundo en sentimiento por un mal amor Tus besos fueron huellas que dejaste al corazón Pensar que para ti no fue más que diversión El noato se despertó, ya no creo en el amor Jura pérdida de tiempo, fuiste una mala inversión Y no, no creo en el amor Como un perro abandonado, así tirado me has dejado Son hechos, no palabras, hoy sales a la luz Y no, tu tiempo se acabó Te voy a superar, voy a darme mi lugar Borro mi cuenta nueva, es tiempo de decirte bye Por una mujer ya no voy a llorar, me limpio las lágrimas, voy a volar Metas de sobre sueños que cumplir, porque hay una madre a la que hacer feliz Picando piedras como estoy aquí A mi viejo un saludo, esta es la razón de mi existir Y creo que esta noche me voy a salir Con morres, con panas que me vas a sentir Contento y activo, nunca fuiste así Y ahora que estás lejos quiero estar aquí Los lujos billetes me lleven a mí Las paredes botellas arriba de mí Los antro, los carros, mi Mustang GT Más vale estar triste que cerca de ti Y no, no creo en el amor Un perro abandonado, si tirado me has dejado Son hechos más palabras, y hoy sales a la luz Y no, tu tiempo se acabó Te voy a superar, voy a darme mi lugar Borro mi cuenta nueva, es tiempo de decirte bye Te voy a superar, voy a superar, voy a superar